hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y mi compañero diéguis y por allá tenemos el público cada vez se va animando un poquito más ese público entonces poco a poco no presiones las cosas de poco a poco esto es como con los ciervos pero es que si vamos poco a poco ya es la última sección pues bueno estamos en su costadísima sección de sonagamer y díganme que traen que traen para estrellita novedades novediosas nintendo acaba de sacarse una consola nintendo switch básicamente es un apagado pues la verdad hay banda que yo he visto en los comentarios queda decepcionado un poco porque en principio en principio porque trae me parece que trae las dos atrás está trayendo las gráficas del primer xbox del xbox eso es lo que pusieron ahí que no llegaba mucho la resolución en segunda bueno sabemos que nintendo bueno antes no era así con el wii que cobraban este por el online pero creo que ya se unieron a toda esta a todo este circo de xbox y playstation 4 por cobrarlo ya se me había hecho raro insisto yo creo que lo mejor va a ser que te compres una pc que hay men porque es lo que ellos no te cobran por el online segunda nintendo creyó que iba a hacer negocio poniendo a pokemon o sea anunciando un juego de pokemon ahora que está muy lastigado y que pokemon dejara todos las ganancias aunque le duela aunque le duela a izen te cuento que el que deja la mayoría de las ganancias de a nintendo es mayor o bros ya no al parecer con esto de pokemon go pues ya no porque eso de pokemon go ya también le deja ganancias a nintendo la curva la curva de ascenso ya va descenso pero mario no mario mantiene una constancia todavía no llega nuestro querido senpai a izen lo dice les puedo traer estadísticas y gráficas de eso lo que pasa es que aquí supuestamente en algunos debates el señor a izen se decía objetivo no pero no es objetivo porque porque ese no es su anime lo odia a muerte porque pero se debería ser al revés porque porque mario bros es totalmente un videojuego además invito a todo japón a chotear un anime así que él haya recomendado que con cinco estrellas y va a ver cómo de la noche a la mañana va a decir a chotear qué es eso probablemente pero ya está muy choteado como si está muy listo está muy listo o sea invito a toda la gente de japón a chotear o sea que vean y que voy a decir que saquen videojuegos y todo pero o sea estás diciendo que mario bros no es popular sí 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 pero bueno mario es que por el mario bros es es la piedra de la ciudad que no está choteando mario bros por eso no los estoy apoyando yo estoy en contra de ti porque el pokemon ya está chateado yo creo que es el único fan de porque voy a hablar de porque claro si mi sobrino el pokemon y bueno el chiste está que nintendo parece ser que va a decepcionar pero no del todo porque va a sacar el legend of zelda este pues ese es digamos uno de los característicos otros varios no este es otro que ya había recomendado de hecho recomendé es una consola que se puede jugar en todos lados sí pero o sea lo que voy es que ah no perdón estaba comentando aquí pero me vuelven a interrumpir y les voy a quitar sus secciones es que ya encontré así ventajas este bueno pues juega en un avión dice donde tú quieras lo que les decía es que hace bueno el bloque pasado que tuvimos de zona gamers recomendé un juego que hizo el señor receta 777 y rex llamado su evolución o su evolución es jueguito del estilo villan para celular no tienes que ir haciendo tu zoológico y recolectando monedas y cultivando frutas para darle a comer a los animales y a mi punto de vista está muy entretenido muy padre puedes empezar en cuatro biomas y después empezar a hacer investigaciones y alteraciones genéticas en los animales yo ya lo jugué está chingón lo recomiendo está muy chido y pues sobre lo que decía usted señor de mario ron el juego está muy padre pero tienes que empezar a comprar paquetes o tener cuenta en nintendo para poder desbloquear los niveles ok está padre la otra desventaja que le veo es que no puedes jugarlo si no hay conexión a internet esa es otra desventaja es de esos juegos que tienes que traerlo con datos o conectado a una wifi ok entonces es muy buen juego la neta lo recomiendo también está chido y ahora si señor usted que nos decía aquí tengo listado de los 10 juegos más vendidos de toda la historia incluyendo todas las consolas que han habido en el número 3 encontramos super mario bros para nintendo en el número 1 nada más te voy a decir no pues es toda la historia wey entiende toda la historia sáqueme la relación de 2016 la quiero ahorita la primera weird sport que es para playstation y la segunda grande fauto 5 para pero estábamos hablando de y tercero super mario bros para nintendo a ver pero estábamos hablando de juegos de nintendo claro o sea pero si están los estoy hablando de los 10 videojuegos más vendidos de toda la historia y en el número 3 está uno de nintendo que es el primero que encuentras de esa línea entonces que puedes llegar a a concluir de esto de que es el juego que ha dejado más ganancias a nintendo que usted vicio el experimento del 2016 yo busco 2016 a ver yo dije de toda la historia si desde el 2016 claro a lo mejor si te podría dar la razón pero no quiere porque es contraria no es más te la doy pero que tiene que ver que tu ganes este en el 2016 que pokemon gane no se que sea el más rentable si en toda la historia ha sido mario bros la quede con más ganancias a nivel porque porque yo super mario lo puedo jugar osea tengo un super mario lo puedo jugar en mi wii pero lo que han hecho los de pokemon es que con cada consola nueva que han ido sacando digo con cada juego nuevo siempre se atraviesa una consola y se creía que esta consola iba a jalar a todo este público que hoy en día hoy 2017 parte de los mil finales de 2016 lo iba a jalar hacia comprar esa nueva consola y cual es el punto aquí el punto es que no se pusieron de acuerdo entre pokemon company y nintendo para hacer que pokemon llegara ya no solamente a una consola digamos como las que conociamos portátiles porque ahora también esta va a ser portátil y cual es el bicho el punto es que no va osea no esperen que jale mucho osea seguiran siendo xbox playstation osea pero aqui el juego era el video juego mas sencillo que el juego mas antigo ah bueno si usted se pone exigente de esa forma veremos en la estadística usted que es este que el pone varo a nintendo no? veremos cuando le llegan su trimestre yo desde hace como 10 años ya soy microsoft que wey? claro si tu eres nintendo? tu tienes todo ahi tu gamecube tu wii? mi wii si esa esta? y tienes que? mi smashon este claro si 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 pero osea yo hablaba de osea ok a lo mejor se mal entendió esto si probablemente salió de la raza mario bros es uno de los títulos mas vendidos peleado con celda ya te lo enseñe a ver vamos a ver vamos a ver del 1 al 10 los videojuegos mas vendidos weird sport grand default super mario bros mario kart weird sport resort pokemon red y blue title of duty black ops title of duty mod pero ya pasaron dos marios wey? si 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 pero hay un posbol hay un posbol pero pero que haya no quiere decir que sea el mas vendido me estas diciendo que son los 10 mas vendidos si osea esta en el top 5 no? esta como en el 6 esta en el 6 si en el 6 esta pero a ver estamos hablando de estamos hablando de que mario bros es la linea que que mas ganas se le ha dejado a nintendo ajá ahora pokemon esta en el 6 pero en el 3 esta super mario bros si completamente de acuerdo mario kart ok completamente de acuerdo y luego a todos los que sigan vamos numero 7 car of duty car of duty modern warfare tetris en el numero 9 y new super mario bros en el 10 osea hay 3 titulos de super mario bros dentro del top 10 mas vendidos a uno solamente ok ok me esta diciendo osea perfectisimo su balance trimestral esta pulidisimo 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 esta de la historia de top 10 pero pero estamos hablando si juntamos todos los marios estamos hablando de el segundo juego mas vendido de nintendo juntando todos los marios los que me quieran O sea, me está diciendo Mario, Karma Son Mario, son del Mario Bros Estamos hablando que Pokémon No es parte de la compañía de Mario Bros Estamos hablando que es la segunda El segundo juego Mario Bros, el Pokémon es exclusivamente de Nintendo Sí Entonces a ver O sea, lo que yo me refería es que esta consola Por los Mensajes que he visto en Facebook y eso No va a jalar mucho A lo mejor me equivoco, ¿por qué? Porque si juntamos todos los Marios Pues estamos hablando de que Pokémon es la Segunda gallina De huevos de oro de Nintendo Pues Dentro del top 10 De los juegos que son de Nintendo Pues sí, se podría decir Porque solamente aparecen Mario Bros Y Pokémon A lo que yo me refería es que la consola Buscaba atraer a este público Que se acaba de A estos consumidores que acaban de redescubrir Y todo eso en Madrid Y como no Se pusieron de acuerdo Pues bueno O sea, se va a quedar en un empate Como siempre se ha quedado ¿Qué? ¿Un empate entre el juego de Mario? No, no, no Empate, o sea, me refiero a consolas O sea, ellos buscan Ellos buscan mejorar Ah, no, sí O sea, lo que pasa con la consola Pues sería Sería gustos de cada quien Si no te gusta la gráfica Por ejemplo, yo sí me lo compraría Por los Mario Bros Pero Pero de ahí a que Por ejemplo Es que se robaron muchos títulos Que eran antes de Nintendo Y eran muy buenos Street Fighter Killer Instinct Mortal Kombat Al final del día Al final del día Estuvo bueno el debate Pero siento que tú estuviste hablando de consolas Y yo de videojuegos más sentidos Bueno, pues ¿Qué se le puede hacer? Cuando tienes al Nemesis ¿Sabes qué significa Nemesis? Sí, la antítesis de ti Es el que siempre va a estar así Hace cuenta que es un Fulgor vs. Sabrebook Jacob Yo soy DJ Pingüino Mix Venganza Este es Mi Mi palabra De mi sección Ahí se ensusque Nos vemos en la que viene Venganza en griego ¡Suscríbete al canal!